Y te cojo yo, Batule DJ, que te hecha a ti la mulata pa' mí, que con nosotros hay que explicar el que. Oye, y descartando con la ya le miras, pa' que muevan la cintura, que mi genuita te la pone buena, esa mulata te la diga una. Nadie creía que esto se iba a poner así, no lo creía mami, no, nadie podía creer, repítelo, nadie creía que esto se iba a poner así, que lo de nosotros no lo veía, nadie podía creer. La lengua de boca, muchacha, detrás de la puerta, a los envidiosos, pa' todo el que comenta, que lo de nosotros no es caro. Quiero la vida feliz y tranquila con mi chiquito, pero qué rico, eso se puso bueno, eso se puso rico y nadie lo podía creer. Nadie creía que esto se iba a poner así, no lo creía mami, no, nadie podía creer, repítelo. Nadie creía que esto se iba a poner así, no lo creía mami, no, nadie podía creer. Lo de nosotros no lo venire otra vez. Eso está rico, mira. No lo creía. Está rico. Allí, hombre. Eso está rico, mamá. ¿Y cómo, mami, qué? Eso está rico, mira. Está simple. Oye, no lo creía mami, pero ya se resignaron Dicen que era por un ratito y ya llevamos más que un palo Se la deudamos de conmigo, que no quiere que no se le siga En esta zona es Ginevuela, que se fue con el negrón No es el palón de vino, la maté con corazones, con detalles Con sentimientos y con manana, papi, no pacifican Te quedaste con la gana, mira Sé bien que a ti, que a ti te duele Y por eso sé que estás molesta Yo sé bien que a ti, que a ti te duele No son de nada muchacha, prepárate pa' lo que viene Nadie creía que tú se iban a poner así No lo creía mami, no Nadie podía creer, repítelo Nadie creía que tú se iban a poner así ¿Y cómo va mi qué? ¿Y cómo va mi qué? No. Tán rico Ayh you ¿Quién está rico mamá? Repítelo otra vez ¿Quién está rico mira? ¿Quién está rico? No. ¿Quién está rico mamá? ¿Quién está rico mira? Sí Crece, cuele Que no de nosotra era una racha Pero que no de nosotra era una racha ¡Oye! Manos para arriba, toda la gente de Miami Que nos vemos otra de una racha. En la pola esta con fechan. ¡Caballero! Se la acabo la sabrosura, tú sabes. Que nos vemos otra de una racha. Pero que nos vemos otra de una racha, mira. Ya la pibada se apretó, ahora la cosa se le puso cura Yo me colé su corazón y la darte a mi manera Si es un tatuaje con mi nombre, muchacho, ahora que sufre que le duele Que no hay nosotras de una noche, pero que no hay nosotras de una noche, mira Oye, y si yo sigo siendo tuyo, mami, y si yo sigo que te elimina Que no hay nosotras de una noche, pero que no hay nosotras de una noche, mira Oye, ni mi producto se abanje, pero que no hay nosotras de una noche, mira Sé bien que a ti, que a mi te duele y por eso sé Que te molesta mami, que te molesta mami Ella llegó, y se quedó, y se quedó Tú no sabes nada muchacha, prepárate pa' lo que viene Batulet y je Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video